Hello Gamers, sean todos bienvenidos al canal, sean todos bienvenidos a un nuevo video y por supuesto sean todos bienvenidos a lo que parece ser el final de Uncharted The Lost Legacy serie activa que tenemos actualmente en el canal, valga la redundancia de la palabra vamos a empezar con el repasito como siempre del capítulo anterior estamos aquí donde llegamos a esta zona que al parecer es una especie de caverna o una especie de cámara oculta donde encontramos a Sandrake y nos ha hecho prisioneros como siempre el pillano o antagonista del juego Asa así que vamos a proceder, hemos activado algo y vamos a proceder a activar algo más, me imagino a ver que sucede ahí tenemos un cuadro de Shibai para Shurama Shibai es esta diosa, como decir, la superior, diosa superior de los hindúes que le acaba de dar el hacha super poderosa, Overpower a Parashurama para que se enfrente a Ganesh, el otro dios hindú y aquí tenemos, me imagino que saldrá otra ilustración Ganesh y Parashurama exacto, Parashurama y Ganesha enfrentándose y lógicamente se ve como Parashurama madre mía, estoy enredado con los cables aquí, de hecho, y bien ya Parashurama le corta el colmillo a Ganesha vamos a ver que sucede ahora y tenemos que volver a esta parte ok, no iba a intentar nada solamente iba a llegar aquí tranquilo ok, para cambiar oh, 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 ok, ok otro pozo, perfecto, perfecto lo que me faltaba uh, de los difíciles este es de los difíciles oh my god, este es de los difíciles no me lo esperaba ok, ok, ya entiendo, ya entiendo vamos a poner esta parte así es así como va pero como se supone que voy a girar el otro tiene que estar así así o así ya casi lo tenemos un poco más era aquí no, 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 esto está bien, esto no lo movamos cuando más emocionante se está poniendo en juego aparecen los puzzles no, casi lo tengo es un poco más un poco más hay que moverlo no, cuál es el que mueve el otro este es el que mueve el otro se mueve todos los demás y este es el que la lía no, 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 no Ok, 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 ok Vamos a reiniciar el punto de control porque la verdad que está sumamente complicado, no lo entiendo Vamos a hacer esto otra vez para que salga la imagen Shiba y para Shurama Aquí tenemos la otra A parecer eso es parte, eso es parte del gameplay porque me pasó dos veces, no sería tan estúpido Ok, vamos a cambiar el mecanismo Esta parte así No Ok, ok Me imagino que al lógicamente hacer este puzzle, lógicamente, se abrirá esa puerta Esta para acá De hecho, estoy tratando de resolverlo El hacha con el cuerpo Uh, casi, casi lo tengo Las manos, esas son las manos del elefante, creo, de Ganesh Van así Ya tenemos que girar todo para que la cabeza quede así 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 Un poco más Vamos a irnos Vamos a irnos Vamos a irnos pero porque no llega es lo que no entiendo como girarlo creo que ahí lo tengo el cuerpo completo hacia las manos de Ganesha si no lo logro ahora creo que me tendré que ver un tutorial porque la verdad que está sumamente estúpido los desarrolladores no sé por qué hacen esto la verdad lo hacen para trollear de hecho si creo que es para trollear no me rindo creo que me voy a ver un tutorial bastante rápido a ver qué tal estás probando mi paciencia gracias 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 por ver el video 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 ¿Estás bien? Sí, sí, lo hice, lo hice, lo hice, de hecho Sí, lo hice Ni yo No, no entiendo Es una frase No, no entiendo No, no entiendo No, no entiendo Si quieres puedo decirte Donde metértelo Ja, 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 ja Si el agua llene sus pulmones Podrán reflexionar Sobre cómo llegaron aquí Tal vez en sus próximas vidas Les vaya mejor Maldito No sé lo que opinan Pero en este momento Tengo la cabeza llena de arrepentimiento Ni me lo digas Realmente tenía ganas De volver a patearte el trasero Oye Tampoco estoy particularmente emocionado Por morir ahogado a tu lado Pero ¿Por qué no dejan de pelear? Intento concentrarme Ok Llego el momento ¿Qué estás haciendo? Siempre viene bien prepararse Con las ganzúas que tenemos Vamos Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Oh oh Esto se pone cada vez mejor Vamos Oh oh El agua está subiendo Chloe ¡Ábrete! ¿Y ahora? Oh 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 Era por aquí Uno Sam Oh fuck La ganzúa La apretemos La apretemos La apretemos ¿Dónde está? Te tengo Sam Te tengo Te tengo No te importa No tenemos ganzúa Pero no importa La física Nademos 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 Muero Muero Morí No quiero morir ahogado Una tumba india Llegamos Llegamos Uuuu Uuuu We made it baby We made it ¿Todos están bien? Un poco empapados De hecho sí De hecho sí Debo dejar de fumar Abajo ¿Crees que nos vio? ¿Cómo es que Asap consiguió ese helicóptero? Quizá de los compradores ¿Qué quieres decir? Recién oí que Asap Recién oí que Asap decía que Iría al patio de maniobras Hablaba de tráfico de armas Vender el colmillo Así es como conserva su cultura Eh, un momento Escuchen Ahí en Gracias por Cortesía profesional Claro Bien, ¿todo bien? No, todo no está bien Sam Si nos apuramos Podemos interceptarlos Antes de que lo vendan Ah, ahí está nuestro vehículo Wow, ¿fue todo tan fácil? Qué bonitos Ahí Vías de tren Para aquí Creo que este debe ser el chapter 8 Chapter 8 debe ser Chapter 8 debe ser Chapter 8 Y perderemos el colmillo ¿Puedes quedarte atrás? Bueno, bueno, bueno Menos charla Y más caminata Chapter, chapter Chapter Porners Bueno, creo que hay un tesoro cerca Pero vamos a dejarlo aquí Lógicamente porque este chapter Fue sumamente intenso Resolviendo ese pozo Espero que lo logren de resolver Porque la verdad que a mí me tardó Unos Una hora casi Porque está sumamente complicado De eso chicos Vamos a dejar el video aquí Por favor estén pendientes Para más videos De Uncharted De Lost Legacy Esta semana se vienen Muchos videos de esta serie Así que sin más Me despido Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!